Hago clases casi todos los días. Vamos a ver, sí. 20 segundos. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Y ahora sí, oficialmente partimos esta transmisión en vivo porque nos han llegado noticias súper importantes que yo quería, de todas maneras, compartir con ustedes. Bueno, noticias del CPIP. Por si no lo han visto, les quiero mostrar que hay un canal del CPIP, que es su canal de YouTube. Y acá, en algunas ocasiones, suben material interesante para el portafolio docente. Por ejemplo, una transmisión, que es esta que está acá. Pero lo más interesante de esta transmisión es la información que entregan para nosotros. Mire, aquí corté unos pedacitos de información. Esto es para ayudar que, como vi que tiene pocas visitas, en realidad, la transmisión que hicieron para compartir esta información que me parece súper relevante para nosotros. Primero, si es que nos van a decir qué marco de la buena enseñanza finalmente se va a ocupar. Era la idea incorporarlo este año 2023. Pero, como les señalé hace un ratito, para que los profesores y profesoras pudieran reutilizar su evidencia, necesitamos este año mantener los mismos manuales, las mismas púbricas, mismas tareas evaluadas en todos los instrumentos, en particular en el instrumento portafolio. Por tanto, en el año 2024 sí tenemos la incorporación de aquellos descriptores, ¿no es cierto?, y estándares correspondientes al nuevo marco para la buena enseñanza. Ahí está. Bueno, entonces, decían que estaba vigente este marco de la buena enseñanza 2021, pero que, por la contingencia en el fondo, se va a ocupar el marco de la buena enseñanza antiguo en el fondo. La otra pregunta que teníamos es que, ¿qué diferencia van a haber? 2023, que para que los profesores y profesoras puedan utilizar su evidencia del año pasado, son los mismos manuales del año pasado, esto actualizado con el discurso y con el relato propio de este año, por supuesto, pero son los mismos indicadores, las mismas tareas, las mismas púbricas, etc. Entonces, en esta transmisión en vivo que hicieron el CPIP, en la que tiene información muy importante y tienen como 300 visitas, entonces me imagino que no quedó muy, como que pasó de ser desapercibido, pero para nosotros es súper importante porque quiere decir que no tenemos que esperar los manuales que salgan para empezar a trabajar realmente. Lo primero es que se suspende la clase grabada. Supimos esto que no va a haber ninguna grabación este año, entonces lo que van a hacer es que nos van a evaluar solamente la tarea 1, 2, 3 y 5. O sea, digamos, lo que era la parte escrita, por decirlo de alguna manera. Y además, dicen que no hay cambios, que no viene ningún cambio. Entonces, la verdad es que este año es mucho más sencillo poder cumplir con lo que nos están pidiendo. Esperemos que sea así, porque no tiene ningún cambio el marco y ya nos dijeron que van a hacer las mismas rubricas. ¿Vamos a la sección de preguntas? Ah, pero antes de la sección de preguntas les quiero anunciar también, quiero aprovechar de que este anuncio, quiero aprovechar de pasar mi dato, perdón, que es sobre mi curso, debería haber traído agua, pero en fin. Ya, parte de mi curso pronto de portafolio docente, este que está el primero del curso intensivo. La gracia de este curso es que estoy focalizándolo en estas tareas que nos están midiendo y tiene los focos más importantes para que ustedes puedan construirlo. Y yo pienso que después de esta semana que dura el curso de lunes a viernes, son cinco clases, más del material que tiene el curso, que son un montón de clases y cápsulas, explicando con más detalle las cosas que vemos en cada una de las clases. Está como diseñado para que ustedes puedan desarrollar el portafolio después en forma independiente, porque en el fondo es explicar lo que nos están pidiendo y hacerlo más sencillo. Y hay otras opciones, pero estas opciones en realidad son grupos pequeños que tengo que estoy trabajando para poder darle retroalimentación y que, por ejemplo, el de educación parvularia, que estoy haciendo un grupo de educación parvularia y están avanzados los cupos y este es el último que voy a hacer probablemente. Y tengo también un programa de revisión y acompañamiento que en realidad es justamente para revisarle el portafolio, para poder ayudarle e irlo construyendo durante las sesiones que dura ese programa. Pero en general yo pienso que para la mayoría de las personas con el curso ya debería quedar todo claro, digamos, y tiene todo lo necesario. Ahí para que lo sepan. Sección de preguntas, ahora sí. Para los TP. También, digamos, el curso de portafolio docente que estaba mostrando que parte de pronto también le sirve para TP. Y acompañamiento, si es que, claro, también puede ser acompañamiento para TP. Vengo ya trabajando hartos años con TP, entonces he podido ver hartas experiencias y todo. Edits. Mira, en este video que mostraba explican justamente si este año no se va a grabar, y si tú grabaste años anteriores y suspendieron, vas a tener la opción de ocupar esa grabación si es que te sirve. El mismo curso, si es que es como, y si quieres hacerlo. ¿Cómo me inscribo en tus programas? Gracias por la pregunta. Para inscribirse, lo que pueden hacer es entrar acá a ayudaportafoliodecente.cl, si no me tengo de acuerdo. Está mi página acá y tengo los tres programas que tengo disponibles en este momento. Entonces uno se mete acá, por ejemplo, el intensivo de junio, que este es el programa que ha sido como el fruto de un montón de años de ir mejorando, de ir teniendo retroalimentaciones. Y yo pienso que con esta semana intensiva uno debería quedar claro con lo que necesita hacer el portafolio realmente. Y uno se inscribe acá apretando el botón de inscribirse y te tira como la plataforma de cobro, que si tiene un precio como más barato ahora en mayo y después va a subir a 70. Eso. Y ahí está toda la información, el objetivo, la modalidad de la pregunta. Muy bien. ¿Dónde me inscribo? Gracias. Ahí están los valores. Ayudaportafoliodecente.cl. ¿Le sirve ese? Gracias entonces. Parte del trabajo, ¿qué igual para el año pasado? Mira, qué buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice. Mira, y esto que voy a mostrar, no sé, ojalá que la gente del CBP no se moleste, pero esto son cosas que nos dijeron en el video que bajaron. El año pasado tenía partes voluntarias y partes obligatorias. Este año, ¿sería de la misma forma? De la misma manera. Igual, mismos indicadores, ¿cierto? Mismas secciones obligatorias, mismas secciones voluntarias. Efectivamente. La tarea 5 tiene parte obligatoria. y dice que queda igual que el año pasado. Y no cambia ninguna rúbrica, en realidad. Entonces va a ser lo mismo. Este año va a ser más sencillo que el año anterior, de verdad. Yo estoy en el curso de José y es genial. Entiendo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Esa, así, es. ¿Este año puedo acceder? Sí. Yanela, por ejemplo. Yanela es una ex estudiante de uno de mis cursos. Hay 3.500 profesores que son estudiantes, ex, han participado en mis cursos. Y todos ellos tienen, y todas ellas tienen acceso todavía a la plataforma. No se cierra. Yo siempre doy como un año más de lo que, por ejemplo, es la gente que está tomando este año. Yo le garantizo que al menos el 2024. ¿Por qué? Por si llego a un día a querer renunciar y no hacer más estos cursos, yo ya sé que tengo que mantener la plataforma un año más y después decirle a las personas dónde están los videos para que los reúne. ¿A quién le dicen? ¿Quién le dice? Al colegio. Yo, por lo menos, algún consejo para las primeras prácticas docentes, no sé, tener fe nomás. Tener fe en que todo va a estar mejor. Bueno, el diálogo, el trabajo colaborativo queda igual. El trabajo colaborativo queda igual. Pero a lo del año pasado, ¿no? Porque hubo un cambio, ¿cierto? Antiguamente, si ustedes lo hicieron antes, nos pedían cuatro cosas y eran cuatro cosas optativas. Y ahora la tarea 5 es obligatoria con cuatro preguntas obligatorias y tres optativas. Y eso nos dijeron que no cambia el año pasado. ¿Por sus cápsules y me evalué? Ah, mira, Inés. Qué bueno. Eso es lo que a mí me da alegría cuando me cuentan que les fue bien. Me guié por sus cápsules la primera vez y evalué y quedé experto. Muy agradecido. Bueno, gracias, Inés. Yo hice el curso en el año pasado recomendado totalmente. Gracias, Indy. Consulta, el año pasado trabajamos en conjunto... Ah, perdón. Pero suspendí. ¿Me sirve ese mismo trabajo? Sí. Los años siempre nos han dicho, y como este año no cambia, nos dijeron que nos sirven experiencias que hayamos tenido hacia tres años de atrás. Por lo tanto, este año debería poder ser 2020, 2020, 2021, 2022, claro. Así que sí nos podría servir. Llevamos a la última pregunta de Mary Rose. No he hecho nada con la idea. ¿Puedo implementar algo nuevo? Ahora, sí. Mary Rose, qué buena pregunta ahora tenemos. Dijeron que opine. Claro. Lo que pasa es que, mira, lo que tenemos que demostrar con la tarea 5 es que somos capaces de trabajar en esta forma colaborativa. Entonces, si uno lee lo que nos están preguntando para lograr responder las preguntas, en el fondo uno tiene que haber empezado a implementar la solución del problema que originó el trabajo colaborativo. Entonces, uno, de aquí a noviembre, tenemos tiempo perfectamente para trabajar, hacer un trabajo el segundo semestre y que esté empezando, no habría problema. Yo creo que hay tiempo. Hay que leer bien en el fondo qué nos piden en el manual y poder ir planificando eso. Ya. Vamos a hacer entonces, vamos a cerrar esta sección. Muchas gracias por las preguntas. Eso. Bueno, espero que estén bien. Yo me encanta estar aquí en vivo. Estoy aquí un poquito mareado con la tecnología, pero espero que les haya servido y que nos veamos pronto. Así que les mando un saludo. Los invito a que participen de los cursos y gracias por estar acá. Nos vemos.